a otro show más de acá entre nos un show divertido e informativo donde tendremos valiosos consejos para todos ustedes bueno y ahora con ustedes el talentoso presentador que siempre pide perdón por ser tan guapo Jorge Romero y la bella talentosa e inteligente, preciosa, simpática, agradable, positiva, hermosa y paciente Emily Carrera, si señor esta presentación me encantó oíste como se estaba viendo la audiencia muy bien hecho compártelo faltaron más no, 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 tienes que aventarte con todo tiene juguete nuevo antes que nada muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy se los agradecemos muchísimo tenemos un programa muy bonito, muy ameno el día de hoy gracias por acompañarnos es un día medio rarito de este lado del continente porque el clima hoy amaneció nublado nublado ayer llovió también, lloviznó un poquito lloviznó un poquito verdad así medio medio y estamos con unas temperaturas bastante y ahora si se siente húmedo húmedo, húmedo, húmedo y va a subir según nuestras temperaturas a 106 que viene siendo como 38 38 38 casi 40 casi 40 así es de que este bienvenidos al programa muchísimas gracias por acompañarnos y más que nada ¿sabes qué? estoy bien contenta porque tenemos una audiencia que cada 8 días está ahí viendo el programa viendo en esos momentos es en directo así es de que un agradecimiento a todas las personas nos pueden mandar mensajes ahorita por Facebook aquí lo tenemos nos pueden mandar y aquí lo leemos inmediatamente así es que ya saben pero dales el ¿cómo se les da? pues nomás que vayan a que le hagan like a nuestra página este sí, no, no, no sí, de verdad muchísimas gracias porque le hacen ah, sí en estas están viendo nos están observando nos están haciendo like en nuestra página del programa acá entre nos y pues agradecidos con ellos porque nos siguen todos los fines todos los lunes todos los lunes y también ¿sabes qué nos han dicho? sí, a ver de que debemos les gustaría escuchar más aquí a mi compañero ahora ahora también tiene su seguidor la canción de Jorge así que vamos a prepararla de verdad estos días ese son entre ustedes no, a mí se me hace que nadie les ha mandado sí, no, no sí, no, no pero bueno sí, les quedaron impresionados que practiquen los siguientes 10 años y entonces le vamos a presentar a Jorge cantando ay señora cabrera y hablando de de las noticias y de que de aquí a 10 años me estabas hablando de un futbolista ¿verdad? bueno ese es es uno de los históricos del del fútbol que este pues falleció el señor don Alfredo Di Stéfano vamos a vamos a hablar un poquito más de su de su historia más adelante y pues ¿y por qué más adelante? ¿por qué no de una vez? bueno pues vamos a hablar de una vez de Alfredo Di Stéfano bueno Alfredo Di Stéfano que ha sido uno de los de los grandes futbolistas en toda la historia del fútbol que jugador argentino de nacimiento que pues jugó con el River Plate y con el con el Boca Juniors con los dos históricos de Argentina este jugó y después se fue al Millonarios de Colombia de ahí pasó al Real Madrid fíjate y es un histórico muy interesante esto del fútbol con el Real Madrid ganó cinco copas europeas consecutivas me imagino que los amantes del fútbol obviamente saben de lo que está hablando las que nada más nos unimos a la celebración cada cuatro años y nos emocionamos hasta que nuestro equipo ya está afuera a pesar de que bueno él falleció nosotros que no sabemos él falleció a los 88 años desde el pasado día cinco le dio un paro cardiorrespiratorio y fue estuvo hospitalizado yo pensé que estabas hablando de un joven no bueno mira ahí tenemos tenemos unas fotos para que para que los veas mira ahí te está una foto cuando cuando estaba más joven Alfredo Di Estéfano mira ahí está mira mira no pues sí ahí sí había estaba estaba interesante el hombre le decían la saeta rubia y como te decían él ganó cinco copas cinco copas consecutivas europeas por eso es un histórico dentro del del fútbol europeo oye Jorge le tocó jugar en algún no fíjate que no a pesar de que de que él jugó con tres selecciones diferentes nunca jugó ahí lo estamos viendo cuando poco antes poco antes de fallecer don Alfredo Di Estéfano que atraía una novia bien joven en serio yo no sé qué le hacía pero oye hoy en día verdad vemos más y más personas bien de edad bien avanzadita con jovencitas oye pues el papá de Julio Iglesias el papá de Julio Iglesias ya de 90 años y todavía dejó un niño nada más bueno sí es cierto el doctor Iglesias ya sé a dónde va le estaba yo diciendo que en realidad el ciclo de reproducción del hombre ya lo sabemos llega a los 40 no pero fíjate que una ventaja que tenemos los hombres viene el de aquí una ventaja que tenemos los hombres no 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 mira hay una ventaja bueno pues ya voy a ir preparando una ventaja que tenemos los hombres es que todavía podemos tener 60 70 años y todavía podemos ser padres pues sí ahí está yo pueden ir mata mesa macetón no pues sí pueden pueden realmente ir a la escuela iglesiástica y ser unos padres buenísimos todavía nosotros los hombres a esas edades podemos procrear en cambio la mujer es más peligroso después de los 45 años es más peligroso bueno no estamos hablando de procrear donde les entra la menopausia y este cierran la fábrica la actividad vamos a hablar la actividad se cierra la fábrica más pronto se termina a partir de los 40 y empiezan el eclipse en cambio la mujer la mujer hasta el último día de su vida ya más de bajadita oye pero si yo a mi edad estoy en la mera subida todos podemos decir lo que queramos pero no importa a las pruebas me remito a ver y quién me apuesta a ver no hombre ya ahorita se va a llenar el correo electrónico de todas las que quieren a ver si es cierto hay que darle un poquito de ánimo hay que darle un poquito de ánimo hay que darle un poquito de ánimo porque a veces se lo necesita miren otra vez ven lo que hace se lleva el micrófono no yo no lo moví yo no lo moví verdad se lo lleva yo no lo moví pero a ver síguenos hablando de este futbolista bueno pues tengo entendido que según tú me decías que tenía muchas este nacionalidades sí fíjate que se me hace raro la verdad a ver a ver después de que primero de dónde sacaste esa información bueno bueno de su de su biografía oficial que está en la página del Real Madrid se está poniendo nervioso se está poniendo nervioso en la página del Real Madrid en donde donde es este fue presidente honorario desde hacía muchos años era presidente honorario del club del club del club merengue pero después cuando estuvo jugando en en Colombia así le dicen al Real Madrid el club merengue los merengues del Real Madrid sí me están me están jalando la pierna no 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 y acá tengo las manos no es en serio en serio les digo es que uno realmente al menos yo no sé mucho de fútbol lo único que sé es cada cuatro años que le voy al equipo que es de México y eso es todo lo que sé de ahí en fuera me pongo mi camiseta les echo por desde acá pensamos que era un joven yo pensé que era un joven oye ya andaba con el puro vuelo sí pues bueno murió de 88 88 años tenía 88 años una vida dedicada al deporte y a lo que él la pasión que fue de él que fue el fútbol el fútbol y fíjate cosa curiosa que él tenía jugó con tres selecciones diferentes y nunca jugó un mundial es increíble es increíble porque jugó con la selección de su país que es Argentina desde su país de nacimiento jugó con la selección colombiana y con la selección y con cada país que jugaba se hacía ciudadano pues supuestamente tuvo la nacionalidad colombiana bueno de nacimiento argentino y luego fue colombiano y finalmente fue español el canijo sí pero tenía la doble nacionalidad cuando falleció oye eso ahora sí como la India María ni de aquí ni de allá pero tú pregúntale a un español que por Alfredo de Estefano dice es español hombre es español y dónde fue donde murió en Madrid en Madrid entonces posiblemente se hizo ciudadano español no sí definitivamente era ciudadano español desde hace muchos años desde hace muchos años bueno así pasa nosotros también tenemos muchos artistas déjenme pensar en uno ahorita no me puedo acordar pero sí sé que hay muchos artistas que vienen de otros países y que al final de cuentas creemos que son mexicanos y nada exacto en México bueno por ejemplo vamos a decir a Andrés García Andrés García no es mexicano es dominicano él nació en República Dominicana no quiero decir que trabajamos que van a empezar a no sí te creo van a empezar a decir pues qué edad tiene esta también es la esposa la que fue esposa de Joan Sebastián también era quién a esta a ver a ver ya están aquí de chismosos eso me encanta a ver qué saben Maribel Guardia Maribel Guardia es cuartarricense es cuartarricense no ella ella fue incluso fue señorita Costa Rica bueno ahorita vamos a unos mensajes comerciales y luego seguimos con el chisme bueno porque me da la gana vamos a los comerciales me dejó así estamos en su programa acá entre nos hola soy Bob Rose de Car Bazaar Auto Sales wow solo este mes cero de enganche así es amigos cero de enganche recibe hasta 2.000 dólares de intercambio en el valor de su auto con pagos mensuales tan bajos de solo 299.99 SSI y AFDC son siempre bienvenidos aquí en Car Bazaar 30 años en el negocio así es amigos 30 años en el negocio financiamos a cualquier persona y recuerden amigos que en Car Bazaar su trabajo es su crédito Blackstone al sur de Ashland lunch phone what is your location please I'm in Fresno's Tower District what is your budget please I only have $7 well that leaves you only one choice go directly to Bobby Salazar's in the Tower District he is having a lunch special for $6.89 well that won't leave me enough money to get a drink no worries Bobby Salazar's in the Tower District will get you lunch and a drink for just $6.89 wow I'm going straight to Bobby Salazar's in the Tower District to get the lunch special and drink for just $6.89 thank you for calling lunch phone this has been a recording what por todo que le necesitas en el real estate llama a propiedades de Mike Briggs a 486-6758 o visita a mikebriggsproperties.com en el internet buenos días a todos soy la abogada Jessica Smith Bobadilla estoy aquí de anunciar mi programa que es los viernes de 4 a 5 cada segundo viernes queremos que siente libre de llamar a la estación y que hablamos sobre sus preguntas de ley de inmigración gracias have you seen a house for sale in the Tower District that you might like to own it doesn't matter what realtor in town is selling it if you like it check it out at towerdistrictproperties.com bueno compañeros piénsalo para que quieres rentar cuando puedes comprar una casa por solamente $300 dólares a cada mes por más información llama a la propiedades de Mike Briggs a 486 o visita mikebriggsproperties.com en el internet for all of your real estate needs call Mike Briggs Properties 559-486-6758 or check us out at mikebriggsproperties.com centralvalleytalk.com esta vez la última canción que escribo para ti me cansé de vivir sin sentido de pensar solo en ti las canciones tan lindas de amor que escribí para ti pensando en ti confieso que iguales que aquellas ya no escucharás y ahora tú que me hiciste llorar tendrás que recordar que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad si mañana me encuentras tal vez y tú me ves haz de cuenta que para ti no soy aquel si mañana sé que esa canción tendrás que escuchar en la radio sonar pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar de tanto esperar pero no llores y sientes por dentro que duele el amor entonces vas a ver lo que vale un gran amor entonces llorarás y de mí te acordarás esa es la última canción que escribo para ti me cansé de vivir sin sentido de pensar solo en ti si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves hace cuenta que para ti no soy aquel hace cuenta que para ti no soy aquel ooooh 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 había hecho un comentario de Paulo Sergio que me dijeron unos amigos brasileños que se había suicidado y no es cierto no es cierto, estuve leyendo su biografía y lo que pasa es que en una de sus últimas presentaciones al salir había muchos fanáticos ahí esperándolo y estaba una mujer que lo estaba acosando mucho, constantemente entonces tuvo un disgusto un pariente tuyo digo tuve un disgusto bien grande y empezó con un dolor de cabeza oye porque lo andaban acosando bien nomás, que paso se disgustó se disgustó tuvo un disgusto ahí en una discusión y todo eso entonces le empezó un dolor de cabeza oye pues como salió la chava y se desmayó le dio un se desmayó lo llevaron al hospital le dio un derrame de cerebral y este oye pues como salió la chava digo viéndolo viendo del otro lado de la moneda quiere decir que debemos de tener cuidado cuando nos enojemos y fíjate de otra cosa de Pablo Sergio todos esos gruñones cuando van manejando que se enojan tengan cuidado no sean gruñones cuando anden manejando no les vaya a pasar lo que este pobre hombre como se llamaba dice eso Pablo Sergio Pablo Sergio se llamaba Pablo Sergio bueno es en portugués Pablo Sergio ah bueno ok es Pablo Sergio viste mi acento brasilero oye pero le causó un gran disgusto le causó un gran disgusto super disgusto no 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 fíjate otra otra cosa ha sido muy importante esa persona fue su primer éxito con esta canción la última la última canción que para la época él vendió iba a decir fue la última él vendió 60 mil copias está muy bonita de esa no está linda dan ganas de cortarse las ganas en apenas 3 semanas para ese tiempo 60 mil copias en 3 semanas fue bastante bastante este él tuvo una carrera también muy corta porque él empezó en el año 68 cuando grabó su primer disco con la última canción y él falleció en el 27 de julio de 1980 y a pesar de su de su corta carrera él tuvo grabó 13 13 álbums no digo y más que nada de la grabada y todo eso realmente si tenía otra una que otra cancioncita que si sonaba y llegó a sonar y en portugués me imagino que en su país era mucho más a pesar de que lo acusaban de imitar a Roberto Carlos que era el grande ese me faltó en mi lista yo decía Manolo Muñoz no Johnny Laboriet no es la mejor pero era por el timbre pero me faltaba y el estilo tú sabes me faltaba me faltaba Roberto Carlos es de ese fíjate que en su carrera vendió más de 8 millones de copias de sus en todos sus discos 8 millones que es una cantidad respetable bueno en su tiempo eran muy buenos si cuentan las ventas afuera del metro en la ciudad de México un disco pirata de oro si oye es que problema verdad en cierta forma la tecnología conforme va avanzando en realidad también te va atrasando muchas cosas fue muy afectado como que no hubo ese plan realmente verdad porque ahora digo es muy fácil y fíjate que al principio como que andaban demandando algunas artistas de aquí de Estados Unidos pero quedó nomás ahí en eso no pues es que no pueden hacer nada digo no hubo algo que estuviera este estructurado sino y va bien rápido no puedes no puedes competir contra la tecnología porque hoy sacan un programa al día siguiente sacan otro mejor así es está hay que tener cuidado hay que tener cuidado hay que tener cuidado con el nuestro no no lo vayan a copiar acá entre nos no lo pueden superar no lo pueden superar así que oye me llegó dije no 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 los van a copiar aquí tenemos al hombre al hombre que siempre pide mañana ya no vamos a estar acá tenemos a Emily talentosa inteligente preciosa simpática síguele síguele con razón ahí tienes la hojita todo lo que escribió ella todo lo que te escribí tienes que decirlo yo no escribí otra noticia que tenemos es de que de que hubo un terremoto muy fuerte temblor temblor un temblor un temblor un temblor de 6.9 en Chiapas que precisamente el epicentro fue en Tapachula como a unos cuarenta y no unos veintitrés kilómetros o cuarenta y siete kilómetros de Tapachula ahí fue el epicentro en Puerto Hidalgo ¿no? no 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 Puerto Madero Puerto Madero como que está como a doscientos kilómetros es histórico también de Guatemala pues según las noticias hasta ahorita y algunos de los que somos pues de Chiapas ¿verdad? nos hemos estado comunicando si hubo daños si hubo daños obviamente si hubo un muerto en Huizla fíjate si hubo un muerto que se le cayó el techo de ahí no hubo más más que sí de destrucción ¿verdad? de casas barras que se cayeron en fin donde sí estuvo más difícil y nada más les llegó este de 6.5 6 punto y piquito fue en Guatemala o sea ya acuérdense que están colindando o sea está ahí Guatemala la frontera con Guatemala ahí sí hubo 55 personas heridas y la mayoría en su grabación la mayoría este graves y tres personas que fallecieron tres personas fallecieron yo había parece que había tres personas fallecieron ahí en Guatemala hubo se derrumbaron las carreteras ahorita hay una no hay comunicación prácticamente entonces este si hubo más daños en Guatemala algo había algo habías comentado de que el aeropuerto de Tapachula el aeropuerto de Tapachula lo cerraron completamente el día de hoy está totalmente cerrado porque sí sufrió daños y muy fuertes las pistas sobre todo las pistas están cuarteadas entonces es un problema grande pero aparte también en el aeropuerto si ustedes lo hubieran visto es increíble cómo quedó de tan moderno tan bonito que está pero claro obviamente ya el gobierno está tomando manos en acción posiblemente el aeropuerto va a ser una de las primeros que van a arreglar para que haya esa comunicación pero gracias a Dios hasta ahorita no se ha sabido de más muertos en lo que es en el área de Chilpas que también se sintió en Oaxaca y en las áreas cercanas pero donde más hubo realmente repercusiones pues fue en Guatemala así es que si podemos las personas que son de Guatemala posiblemente ahorita no se puedan comunicar con sus seres queridos pero sí por medio de los medios de comunicación como este las redes sociales las redes sociales el famoso Facebook pues póngase en contacto eso sí hay todavía esa forma de conectarse fíjate que ahora hay más respuesta inmediata con eso de las redes sociales con eso de la internet fíjate que la comunicación es increíble una de mis primas en la Ciudad de México mi prima Zaira luego luego se puso en contacto porque nosotros somos de allá la mayoría de mi familia está allá en Oaxaca y luego luego hubo respuesta no estamos bien o sea una tras otra una tras otra y si en algunos si dijeron estuvo muy fuerte fíjate que yo en la Ciudad de México se sintió una un comentario de nuestra amiga Ari Ari Pozos que puso algo mi prima que puso algo ahí en Facebook pero yo no estaba todavía seguro porque andaba ocupado y todo eso pero ya después cuando oí las noticias y vi un poco en el internet y todo fue que me enteré del temblor fue hoy precisamente a las 6 con 23 minutos y 58 segundos de la mañana de hoy casi casi se las daba pero no me las dieron pero si fue el día de hoy así es que despertó a todo mundo y por supuesto hubo muchos en México también se sintió mira te voy a platicar te voy a platicar algo una vez eran como las 5 de la mañana y que empieza a temblar bien fuerte ¿en dónde? en México mi papá se estaba bañando para irse al trabajo y salió corriendo todo enjabonado nada más no es que da miedo cuando cuando me lo acordó estaba a media calle así muy como cupido ya nomás lo hizo así como cupido Jorge como dice la canción ¿dónde te agarró el té? no pero es que es horrible ¿verdad? cuando tiembla y eso es temblor que cuando tiembla se siente un ruido desde la tierra así que viene y que va aumentando fuerte te siente como olas a veces sientes como que te estás mareando dices ay estoy mareado pero hasta los carros se sienten una vez yo andaba manejando y pensé que traía una llanta ponchada y era un tembloque que se está sintiendo no está durísimo eso por allá pero en todos lados hay temblores en los ángeles realmente ocurre frecuentemente exactamente de 4 de 5 es como la ciudad en Chile en Chile todos todos los días pues también también te digo que en Los Ángeles es muy frecuente en San Francisco también es muy frecuente en Jalester te siento que por ahí pasa sí por ahí pasa la falla de San Andrés y está grandísimo la falla de San Andrés pasa por yo viví en Jalester y siempre pero la han visto mira de hecho salió un periódico que se está moviendo se está viendo se enseñan fotos pero pero nunca digo porque obviamente no está donde uno puede donde va uno manejando tiene uno realmente que entrar en ciertas áreas para poder manejar al lado de esta línea es tan increíble porque va uno manejando y no tiene ni la menor idea de que hay precipicio o es precipicio hasta que se te ocurre y ves pero hasta allá increíble increíble y varios años hay una carretera que se asume y no puede pasar la gente lo vuelvan a arreglar la que cada año le están poniendo que va de Rosarito a no sé dónde eso sí me tocó verlo a mí y que cada rato se va con todo y la arena y le ponen y le ponen y le ponen y nada más bueno pues nosotros también vamos a ponerle al borreguito y al cochinito aquí para que la gente también compre y vamos a unos comerciales y regresamos porque que compre que compre a nuestros anunciantes porque de ahí sale la taja por todo que le necesitas en el real estate llama a propiedades de Mike Briggs a 486 6758 o visita a MikeBriggsProperties.com en el internet buenos días a todos soy la abogada Jessica Smith Bobadilla estoy aquí de anunciar mi programa que es los viernes de 4 a 5 cada segundo viernes queremos que siente libre de llamar a la estación y que hablamos sobre sus preguntas de ley de inmigración gracias have you seen a house for sale in the tower district that you might like to own it doesn't matter what realtor in town is selling it if you like it check it out at tower district properties dot com bueno compañeros piénsalo para que quieres rentar cuando puedes comprar una casa por solamente trescientos dólares a cada mes por más información llama a las propiedades de Mike Briggs a 486-6758 o visita mikebriggsproperties.com en el internet for all of your real estate needs call Mike Briggs properties 559-486-6758 or check us out at mikebriggsproperties.com centralvalleytalk.com lunch phone what is your location please I'm in Fresno's tower district what is your budget please I only have seven dollars well that leaves you only one choice go directly to Bobby Salazar's in the tower district he is having a lunch special for $6.89 well that won't leave me enough money to get a drink no worries Bobby Salazar's in the tower district will get you lunch and a drink for just $6.89 wow I'm going straight to Bobby Salazar's in the tower district to get the lunch special and drink for just $6.89 thank you for calling lunch phone this has been a recording what hello I'm Bob Rose of Car Bazaar Auto Sales wow solo este mes cero de enganche así es amigos cero de enganche recibe hasta $2,000 de intercambio en el valor de su auto con pagos mensuales tan bajos de solo $299.99 SSI y AFDC son siempre bienvenidos aquí en Car Bazaar 30 años en el negocio así es amigos 30 años en el negocio financiamos a cualquier persona y recuerden amigos que en Car Bazaar su trabajo es su crédito Blackstone al sur de Ashland por todo que le necesitas en el real estate llama a propiedades de Mike Briggs a 486-6758 o visita a mikebriggsproperties.com en el internet buenos días a todos soy la abogada Jessica Smith Bobadilla estoy aquí de anunciar mi programa que es los viernes de 4 a 5 cada segundo viernes queremos que siente libre de llamar a la estación y que hablamos sobre sus preguntas de ley de inmigración gracias have you seen a house for sale in the tower district that you might like to own it doesn't matter what realtor in town is selling it if you like it check it out at tower district properties dot com bueno compañeros piensa lo para que quieres rentar cuando puedes comprar una casa por solamente trescientos dólares a cada mes por más información llama a la propiedades de Mike Briggs a 486-6758 o visita mikebriggsproperties punto com en el internet for all of your real estate needs call Mike Briggs properties 559-486-6758 or check us out at mikebriggsproperties dot com centralvalleytalk.com hola soy Bob Rose de Car Bazaar auto sales wow solo este mes cero de enganche así es amigos cero de enganche recibe hasta dos mil dólares de intercambio en el valor de su auto con pagos mensuales tan bajos de solo 299-99 SSI y AFDC son siempre bienvenidos aquí en Car Bazaar 30 años en el negocio así es amigos 30 años en el negocio financiamos a cualquier persona y recuerden amigos que en Car Bazaar su trabajo es su crédito Blackstone al sur de Ashland lunch phone what is your location please I'm in Fresno's Tower District what is your budget please I only have seven dollars well that leaves you only one choice go directly to Bobby Salazar's in the Tower District he is having a lunch special for $6.89 well that won't leave me enough money to get a drink no worries Bobby Salazar's in the Tower District will get you lunch and a drink for just $6.89 wow I'm going straight to Bobby Salazar's in the Tower District to get the lunch special and drink for just $6.89 thank you for calling lunch phone this has been a recording what I don't know that's a little that's all I want to see is a time I don't know you but I want to break it I want to be I love you I want to bring it I love you I love you I want to be Ven, ven, voy a aceptar que todo fue martirio Voy a estar contigo Tonto, tonto mi corazón Por no haberte creído Si siento perdido Y que más caminas a dejar No puedo dejar nada remedio Desde el mismo avanzado Sigo enamorado, pero tú amas, tú amas Hoy la menuda fue fatal Es la que me hizo escapar Qué bonita canción es Ay, qué bonita No, me estaba acordando ahorita No, fíjate que eso Eso me recuerda Me recuerda a un baile que vi recientemente En el que ahora sí, cierto, cuando dicen Mi amor, me voy a bailar con los cuates Sí bailan entre ellos Y digo, y no es que sean así Que digas, están bateando chocos Nada de eso Y sí bailan Y muy bonito O sea, tienen una forma, un estilito así Muy rarito Pero muy bonito Nada de que se pierde la hombría Ni nada Yo nomás lo he visto en las bodas Hay que bailar con el ojo Pero entre ellos O sea, así como nosotras Nosotras que bailamos Porque sí, es cierto Vamos a un baile Y digo, no hay No hay ni a diez Decimos, vamos a bailar Y no digo, si nos paramos y bailamos Las mujeres hasta para ir al baile Van juntas Imagínate cómo se vería un hombre Que, hey, voy a hacer pipí Vamos Se va toda la bola ¿Qué? Se la van a sacudir uno al otro No, pero sí, fíjate Ya hay algunos bailes Y sobre todo entre los jovencitos Que bailan Se ayudan mutuamente Para hacer eso ¿Por qué no es como competencia? Yo creo que sí Pues puede ser competencia Pero sacan pasos entre ellos Y se ayudan entre ellos Así como nosotras Que también hacemos Una cosa que Nada mal Nada mal Que tenemos aquí Para nuestra gente Que ya salió la película De acá Donde hace la música De la que hablamos Hace un buen tiempo Pero hay que hablar Nuestro compañero Adán Si usted está interesado En comprar una copia De la película Pues comuníquese aquí Con nosotros Nosotros le vamos a decir Le vamos a decir Cómo Y fíjate Pesadilla de un sueño Pesadilla de un sueño Ese es el título De la película El director Jesús González Jesús González Jesús Jessy González Jesús Jessy González Es el director Y ya finalmente Porque ese es un proyecto De años Sí, sí Fíjate que ahorita pasé Nos regalaron una copia A todas las personas Que participamos Pero en dos semanas Ya va a estar La de esta página Al internet Donde la van a poder comprar Dos semanas Pero ya están Las películas Ya están Y tenemos algo ¿Verdad? Sí tenemos este video ¿Verdad? Un poquito Si podemos Ya tenemos video Vamos a ver un poco De video ¿Por qué nos explicas un poquito De qué se trata? Digo Está muy Obviamente Sí, pues muy Como digo Muy contento Que se me haya dado La oportunidad Jessy me dio Una gran oportunidad En esta película Es una película Es una película De inmigrantes De personas que vienen Con el sueño De triunfar Con el sueño De poner un negocio Propio Con el sueño Con el que venimos Todos a este país Que les va a llegar Mucho Sobre todo a las mujeres ¿En dónde fue Estas escenas Que estamos viendo Aquí en ¿Dónde las grabaron? Fueron parte De un desierto ¿Sí? Aquí por estos Aquí en California Aquí en California También se filmó En la ciudad de Madera En la ciudad También aquí de Fresno Y de Visalia También parte por allá Así es de que estuvieron Todo por acá Filmando la película Como les digo Es un proyecto Que yo tengo entendido Jesús desde hace Muchísimo tiempo Ya lo tenía en mente Porque él es el que Le escribió esta novela ¿Verdad? Él escribió El guión completo Así es de que Estamos viendo Unas escenas ahí Y tengo entendido Que tú escribiste La música De esta Mi hermano Escribió la música Perdón La letra Y yo hice la música Ah muy bien Tú fuiste el que La realista Pero tú Fuiste el que Musicalizaste Toda la Yo hice Toda la música De la película De fondo ¿Tú sabes? Oh también Tristeza Toda esa música Yo la hice Tú la Increíble Fue un trabajo De muchos De muchos días No Me imagino En el estudio Pero fíjate Muy contento Muy contento Que se me dio la oportunidad Y bueno A la vez Yo pienso también Que Estoy cosechando Lo que Lo que he sembrado ¿No? Porque Digo Ya tengo muchos años En la música Nunca se me había dado Una oportunidad Se me dio La acepté Y mira Y es indudable Es indudable El talento Que tiene Adán Para la música Y todas estas personas Que participaron Felicidades Adán Tengo entendido Que muchos de ellos Son novatos ¿Verdad? Dentro de la La cuestión Que el 100% Algunos habían Por ahí Participado En obras de teatro Pero muy poquito El 100% También es algo De lo que es interesante Que el 100% De las personas Que participamos Lo hicimos Actuamos por primera vez Lógico que se nos preparó ¿No? Claro Como dos meses Estuvimos Practicando Como dos Los guiones La actuación Como querían Que cada personaje Proyectara ¿Verdad? Porque todo eso Tiene mucho que ver Y lo estamos viendo Y aquí estamos viendo Algunas de las escenas Precisamente Muy bonito Y ahora pues ya tenemos El producto finalizado Tenemos el producto final Y ya dentro de pronto Entonces ya las personas Van a poder En dos semanas Y estoy muy contento Créeme que Híjole Muy contento De ya mirar la película Sí Ya me imagino Como está ¿Sabes qué? Necesitamos Necesitamos hacer Hacer un party Para ver la película Contigo ¿Un party? Háganme el favor Digo Un party ¿Dónde está ¿Dónde está el chupirul? Una fiesta Una fiesta Para celebrar Pero que haya chupirul Que haya chupirul Si no 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 pero fíjate Que una Y regresando Hacia los Mira ahí están Los créditos Ahí está El nombre De nuestro compañero Pero una de las cosas Que a mí me atrajo Muchísimo Porque el tema Ya sabemos Que es inmigración Que precisamente En estos momentos Estamos pasando Por unas situaciones Bien difíciles Bien difíciles En inmigración No sé si ustedes Recuerdan Todo ese relajo Que se traen De que los niños Que pues son niños De Centroamérica En realidad ¿Verdad? ¿No estamos escuchando? Sí No Más de 55 mil niños Vamos a ver Si para la próxima semana Puede venir La abogada La abogada Jessica Para que nos hable Un poquito Sobre la parte De inmigración De lo legal ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora lo que nosotros Estamos viendo En estos momentos Es que Recientemente Junto con este Cantante A ver ¿Qué cantante? Lupillo Rivera Ese mero Junto a Lupillo Pues este Él fue Sin que nadie Lo llamara Simplemente Iban manejando Por ahí Se dio cuenta Que habían Con sus pancartas Personas Tratando de obstruir Los camiones Que llevaban A estos niños A la frontera Porque ahí Los iban a dejar En la frontera De México Entonces Eso es lo que Se está tratando De que estos niños No nada más Los avienten Digo Los lleven a México No dije avienten Pero los lleven Ahí a México Y los dejen ahí Porque también Es un problema Para nuestro Para México Pero hay mucha gente Sino que retenerlos aquí Para que Mientras ellos Se arreglan Ahí el asunto Legal Y lo que sea Pues estos niños También lleguen A donde deben de llegar Si tienen que llegar Hay críticas Y fuertes En contra de los padres Lo cual Estoy de acuerdo Si es cierto Como te atreves A mandar a tu hijito Ponerlo en ese Tren Que cualquier momento Se pueden caer En fin Verdad Y otras cosas Pero fíjate Que es la necesidad Y es el hambre El peligro Deja del hambre La guerra El crimen El hambre es Pero estamos hablando De seres humanos Claro Pero la gente Desesperada Se está dejando Los papás desesperados Yo pienso que toman Una decisión O se los roban Porque se los están llevando A la milicia Así de chiquititos O se los llevan Y los hacen ahí Malos niñitos O pues me arriesgo Y los mando Pero solos Es lo que no puedo entender Solos Y oye Si una llamada De atención a los políticos Porque la promesa De Obama Este Mira Hablando de Lupillo Rivera Yo le aplaudo A Lupillo Rivera La forma en que Él reaccionó Porque él estaba ahí Discutiendo con la gente Le dijeron Tú por qué estás aquí Le dije Y él dijo Yo estoy aquí Porque pago más impuestos Que todos ustedes juntos Por eso estoy aquí Pero aparte de eso también Y uno de ellos De los De la audiencia De la Bueno de las personas Estaban ahí Lo escupió en la cara Lo escupió en la cara Y Lupillo Rivera No hizo nada Lo cual así debe de ser Siempre que estén Iba a decir que estemos Pero siempre que estén En alguna línea Apoyando a alguna causa No respondan a las agresiones Si venga alguien Y te empuje Y te diga Y te escupa No debe uno En lo absoluto Levantar el dedo Ni hacer nada Y que participen Por ejemplo En las marchas En las marchas Hasta la ciudad ¿Cómo se llama? Sacramento No, no, no Otro estado A Chicago He ido dos veces A Chicago A marchas A apoyar A una causa Precisamente Fui en una de las marchas Donde estaban postulando A Obama Para Lo que era antes De ser presidente Era senador O algo así Lo estaban apenas postulando Pero había pues Cosas importantes Como le he ido hasta Los Ángeles Pero si es importante Cuando ustedes estén apoyando Una causa Acuérdense Hay ciertas reglas Y la regla número uno Es no puede uno Realmente Hacer absolutamente Nada de pleitos Nada de insultos Nada de nada Porque ya Cuando uno responde a la agresión Se comete en un pleito Y hay consecuencias Hay consecuencias Bueno Vamos a nuestra Última pausa Comercial Y regresamos ¿Por qué tienes que decir Que es la última? ¿Para qué les dices a ellos? Ellos no saben Oh, qué Bueno Vamos a unos comerciales Y regresamos Lunch phone What is your location Please? I'm in Fresno's Tower District What is your budget Please? I only have $7 Well, that leaves you Only one choice Go directly to Bobby Salazar's In the Tower District He is having a lunch special For $6.89 Well, that won't leave me Enough money to get a drink No worries Bobby Salazar's In the Tower District Will get you lunch And a drink For just $6.89 Wow I'm going straight To Bobby Salazar's In the Tower District To get the lunch special And drink For just $6.89 Thank you for calling Lunch phone This has been a recording What? Por todo que le necesitas En el real estate Llama a propiedades De Mike Briggs A 486-6758 O visita MikeBriggsProperties.com En el internet Buenos días a todos Soy la abogada Jessica Smith-Bobadilla Estoy aquí De anunciar Mi programa Que es los viernes De 4 a 5 Cada segundo viernes Queremos que Siente libre De llamar A la estación Y que hablamos Sobre sus preguntas De ley de inmigración Gracias Have you seen A house for sale In the Tower District That you might like to own? It doesn't matter What realtor in town Is selling it If you like it Check it out At TowerDistrictProperties.com Bueno compañeros Piénsalo Para que quieres rentar Cuando puedes comprar Una casa Por solamente 300 dólares A cada mes Por más información Llama a las propiedades De Mike Briggs A 486-6758 O visita MikeBriggsProperties.com En el internet For all of your real estate needs Call Mike Briggs Properties 559-486-6758 Or check us out At MikeBriggsProperties.com CentralValleyTalk.com Tengo la camisa negra Ah no Miren el color que traigo Es premonición Porque Argentina Va a ser campeón Ah caray Oye Ya lo hizo campeón Todavía ni juega Pero Oye En premonición Que México Va a ser campeón Ah no Ah no Ya Somos campeones Ya Ya los muchachos mexicanos Ya son campeones Por la forma Y el corazón Que le pusieron Para nosotros Son campeones Ya Porque En los dos juegos Hubo Hubo mano negra Hubo mano negra Y sigue habiendo mano negra En este mundial Hay mucha controversia Mucha controversia ¿En serio muchachos? América Fue muy atacada Desde el principio No cobraban cosas Que realmente Si pasaban Como a las manos Bien clarísimas Y lo mismo Se vio en este partido Pasado De Brasil Contra Colombia Ya ni los veo Ya no está mi equipo Que no le estaban Los brasileños Parecía que estaban jugando Rugby En vez de fútbol Los ambitriones Los ambitriones Los quieren hacer campeones Oigan ¿Vieron el video De cómo entrenan Los holandeses? La próxima semana Hay que ponerlo La muchachita Que compuso la canción No eso tampoco Oye La próxima semana Hay que ponérselo No les voy a poner la canción Acabo si podemos decir Que digan Malas palabras Acá estamos en internet No estamos en televisión No nos multan No nos multan Ay no pero la imagen La gente La gente Le va a gustar De todos modos La imagen es importante Bueno fíjate que La imagen La imagen que está dando Mi estado Que es el estado de Michoacán Es muy mala Muy mala Porque Estamos Con ¿Con qué? Con un gobernador De facto Lo digo Abiertamente El experto en política Porque Casi hicieron renunciar Al gobernador Bueno Esa es su opinión personal Bueno Es mi opinión personal Es mi opinión personal Y de muchos De la mayoría De los michoacanos Es su opinión personal Otra vez Ok Bueno Muchos como 10 Se está Se está llenando Las dependencias Gubernamentales De Michoacán Con gente De el estado De México Que ya han estado En el estado De México En puestos De mando Tú dices Los puestos De funcionarios De funcionarios Ahora están En Michoacán En Michoacán En vez de estar En su Ok Algo que El El Virrey Castillo Que Está Como el Comendador El comentatore Ahí ¿Hay virreyes En México? Sí Él está actuando Como todo un virrey Allí en Michoacán Poniendo y disponiendo De las Eso no es cierto No hay virreyes En México Bueno Es un virre Es su lenguaje Y está Él Con los hilos Del teje y maneje Del gobierno de Michoacán Ahorita está Nombraron A Salvador Jara Que era El rector De la universidad Michoacana Lo nombraron Gobernador ¿Eso está bien? No Es otro títere Es otro títere Ese también es su lenguaje Es su opinión Muy personal A ver Todas las órdenes Que pasan por Por el ejecutivo De Michoacán Vienen de los pinos Señor Enrique Peña Nieto Por favor Deje la soberanía De mi estado Persona ¿Y qué fue lo que hicieron? El El doctor Mireles Les estaba estorbando Porque él fue el único Que les puso El 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 dedo Y lo señaló A todos ellos Otra opinión Persona A ver Al doctor Mireles Lo arrestaron ¿Por qué? Con cargos ¿Por qué? Infundados Con cargos infundados Ah porque ahora El señor Castillo Es Presdigitador ¿Cuáles fueron los cargos? Bueno Porque Él Pensaban que Él estaba organizando Deja que hable Habla No o sea Supuestamente Ya no quieren que esté Arrmada la gente Pero los problemas Están ahí No 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 La cosa es que Lo encontraron Con armas No Perfecto Eso fue el cargo ¿Verdad? Hay videos Hay videos De la resta Gente que tomó Video cuando lo arrestaron Él no estaba armado En ese momento Llegaron Lo esposan Lo amarran Y le ponen una capucha Para que no vea En el fondo Se ven Unos Policías Están disponibles En YouTube Ahí están Todos los videos Lo digo Esto Les voy a decir ¿Por qué? Porque no Ni es de un lado Ni es del otro Es bien apasionado Aquí mi compañero Porque desde Michoacán ¿Verdad? Se entiende Se entiende Es que a nosotros Nos duele nuestro estado Pero también Es una opinión Al igual que muchas de ustedes Las que no sabemos Pues nada más Estamos escuchando Pero una vez más También hay otros Hay su otro lado De la moneda Como todo ¿Verdad? Por ejemplo Algunas personas También comentan Que están de acuerdo Con Migueles Porque ha hecho Buenas cosas De entrar A ciertos pueblos Donde había Dominio De la maldad ¿Verdad? Pero también Muchos otros Se preguntan Aún cuando La apoyan Pues de dónde Sacó las armas ¿Verdad? Las armas Fueron Recogidas A los mismos Criminales Entonces Hay ciertas Situaciones Mira Hay situaciones Y están Están documentadas Con el ejército Me toca a mí Están documentadas Situaciones Que no entendemos Y que solamente Hasta que veamos Muchas noticias Podemos tomarnos Una decisión Es la represión La represión Llega hasta acá No, no Pero para que se tomen Una Para que ustedes Tomen una decisión propia Y no se dejen Influenciar Es la mordaza Al libre pensamiento Todo el mundo sabe Todo el mundo sabe Mira Todo esto Sin ir más allá Todo está documentado De dónde agarraban Las armas Documentado En que Ellos se quedaban Con la mitad De las armas Que recogían Y el ejército Se llevaba La otra mitad Eso Era un acuerdo Una vez más Lo que nosotros Recibimos Ese es un ejemplo De verdad Muchachos Se los digo A todos ustedes También Es un ejemplo De que vamos A escuchar Muchísimas opiniones Mira Una de las cosas Que yo no escucho Yo no escucho Es el periodismo Oficial Que son Los que Una vez más Muchas opiniones Hay periodismo Oficial Hay periodismo Que no Hay periodismo Que nada más Escuchamos Y lo comentamos Pero cada quien ¿Cómo puedes meter preso A alguien Que está defendiendo Su propia Su propia familia Su propia gente Una vez más Es cuestión De que escuchemos Todo Mira Es un médico Un médico Médico general Titulado Eso es bueno De que se Acuérdate Jorge Acuérdate Que si el gobierno No está haciendo Su trabajo Nosotros como ciudadanos Y parece que a un principio Lo apoyaban Lo siguen apoyando La gente Lo sigue apoyando El gobierno El gobierno Hasta que le estorbó Y empezó a decirle La verdad Porque mira Los únicos Los únicos Que están Como guardias Rurales A los que les dieron Oficialmente De guardias Rurales Son Los que se sospecha Que fueron Miembros Del crimen organizado Como el papá pitufo Y un aumentado El americano Que Según Los arrepentidos Que se conocían Desde el principio Como los arrepentidos Esa es la otra cosa Jorge También Los legítimos Son los del doctor Mireles Porque si Está documentado Que hay una persona Que es narcotraficante Que está Junto con el papá pitufo El Este El mentado americano Exacto Entonces por eso Hubo esa riña Porque no querían ellos Que ellos ayudaran Porque les digo Una vez más Lo único que podemos hacer Su opinión La opinión de ustedes Mi opinión Y mi opinión Siempre ha sido Hay que escuchar Es que tú eres oficialista Todas las Todas las voces Leer lo más que podamos Y sacar sus propias conclusiones Ay ya sé Emilia Emilia Que dijo Ay que bonito Está nuestro presidente Sin dejarse Llevar por ningún lado Sino empezar Ahora sí que Solitos Lleguen a una conclusión Y para eso es bueno Escuchar a personas Aquí como mis compañeros Que les gusta jugar Y todo eso Pero a la vez Definitivamente Yo le voy Al equipo de México Oye Jorge Pero una cosa Y no fue Y no fue Penalti Eso es lo que yo digo Pero una cosa Que sí Y lo dijo Yo pensé Que no lo estaba creyendo Hasta que lo escuché Del mismo papá Que dijo Ese señor Siempre ha sido Un narcotraficante Entonces ¿Cómo va a estar Así creyéndoles a ellos? Sí Por eso te digo Hay controversia Y la controversia Es de que a veces Conviven todos Entonces Usted tiene que sacar Su propia conjetura Es mi opinión Y infórmese Nosotros no decimos La verdad Hasta que usted No es su opinión Es mi opinión La opinión de mi compañero La opinión de mi compañero Y mi opinión Entonces Nosotros le decimos Que para la próxima semana Tenemos un programa Más interesante Vamos a tener ¿Cómo más interesante? Este estuvo bien interesante No, es que me regañaste Bueno Está interesante Cada semana Es más interesante Que la anterior Porque estamos mejorando Para ustedes No me vengas con cuentos Siempre está interesante Bueno Los esperamos la próxima semana Aquí en su programa Acá entre nos Nosotros nos despedimos Búsquenos en YouTube Y en Facebook En las redes sociales Estamos como acá entre nos Con Juan Carlos Y Emily Cabrera Eso es lo que digo La verdad Y no me digan Soy Bob Rose De Car Bazaar Auto Sales Wow Solo este mes Cero de enganche Así es amigos Cero de enganche Recibe hasta 2.000 dólares De intercambio En el valor de su auto Con pagos mensuales Tan bajos De solo 299.99 SSI y AFDC Son siempre bienvenidos Aquí en Car Bazaar 30 años en el negocio Así es amigos 30 años en el negocio Financiamos a cualquier persona Y recuerden amigos Que en Car Bazaar Su trabajo es su crédito Blackstone Al sur de Ashland Central Valley Talk Dot com